...el excelente defensa, es un boxeador que se defiende muy bien, inclusive el mismo Matisse, Chap Corley, fuera Rafa de puños nuevamente, al ataque Lucas Matisse, pero fue de Marcos Corley, después se enfrentó a Muhammad Abadev y después al Mochuelo Torres, eso fue en el 2005, todos ellos en el primer, mantenido hacia abajo, bien la mano derecha por parte del argentino y una vez más vuelve a conectar y después buscando el cuerpo, las combinaciones en cortito del Chap Chap Corley, Chap Chap Corley y manteniéndolo abajo, bien ahí la mano izquierda del Corley, después la izquierda al cuerpo del argentino, buenos intercambios y la rapidez de Lucas Matisse que se nota que ha trabajado en el gimnasio, pero a leguas porque muchas veces, golpe que parecía bajo, muchas veces dicen que una derrota te enseña más de Lucas Matisse, rapidito y preciso, Lucas Matisse, buenas combinaciones, trabaja a base de su llave y el gancho de izquierda, buen uppercut, y muy bien trabajando del cuerpo Lucas Matisse buscando clavarle el gancho de izquierda, dependiendo de como la quieran ven, son 140 libras 140 libras, y fíjate, Corley tiene 16 años en peso vuelta, las demás en 140 libras, imagínate la longevidad para mantener ese peso de este peleador especialmente porque es bastante alto, o sea para estar, él está buscando más la pelea en corto, él por supuesto que no quiere ver ni que se vaya la tarjeta de los jueces bueno y otra cosa, él es más veterano, ya es un peleador que cuenta con 36 comparándolo con Zab Jura, de la edad y la experiencia, bien ahí la lastimada, Lucas Matisse y Adam Marcus Corley incluso quise, el peleador con los pantaloncillos negros y vivos rojos, esta Marcus Chop Chop Corley, el ex campeón mundial, peso súper ligero de la OMB, pero más bien con plateados y negros, y negros solamente, con calzoncillo, ellos estuvieron en un evento de boxeo allá en Pico Rivera esta tarde, uy, golpes bajos, para anunciar la próxima pelea del Sabur y el Canelo Álvarez bien, sigue buscando el cuerpo ahí, Lucas Matisse tiene que meter retroceso la reversa de Chop Chop Corley, está en problemas el boxeador de Washington se está jadando alto, se quejaba de un golpe bajo Chop Chop Corley que conecta muy bien con la izquierda, a la cabeza de Lucas Matisse el título de la OMB uy, buenas combinaciones, lo lastima, le dobla las piernas, lo pone en retroceso nuevamente Lucas Matisse a Chop Chop Corley esa mano izquierda está haciendo mucho daño al peleador de la capital estadounidense que sigue de pie porque es muy pero muy valiente apoyando a Lucas Matisse, a su boxeador que está peleando en el patio de su casa ahí en Mendoza, oh, que mano derecha y después la izquierda, está muy lastimado Chop Chop Corley inteligente DeMarcus Chop Chop Corley, se está anotando la contumbre lo más probable es que este 2011 se le vaya a hacer su año a Lucas Matisse se le haga realidad una pelea por título mundial y debería de seguir, lo lastima, lo tiene encima con un uppercut se lo podría quitar de encima Lucas Matisse buscando crear espacio de DeMarcus Corley si, ahí precisamente lo que estabas comentando Bernie conecta con la derecha arriba y después te menciono, se ve mucho más maduro desde su derrota en contra del Super Zapp y una que gancho de izquierda nuevamente Lucas Matisse, segundo knockdown en este asalto hacemos otra pausa, regresamos con más en solo y si aguanta este sexto me sorprendería un round 10-7 a favor que Lucas Matisse que para mí si, si lo entiende, no se preocupe es lo que le iba a comentar pero bueno como que se levantó un poco en este asalto del renglón sigue presionando todo bajo control y es lo más ah mira, que gancho de izquierda nuevamente directamente las piernas cuando le conecta el gancho de izquierda a la zona de patria pobreza Marcos Corley la próxima vez que lo inviten a Argentina va a decir no, yo por qué voy para allá primero el chino Maidana y ahora casi se va a la lona le dobló las piernas la rodilla no tocó porque es muy macho hizo como cuando llegas a la iglesia y nomás te doblas poquito que combinación otra vez a la lona ya había perdido nueve puntos a la ciudad de Mendoza y no va a haber problema otra vez debería decir saben que ya that's it no más son cinco caídas una media caída y sigue la mata dando como el caso de 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 Lucas Matisse estamos ya en el séptimo asalto es un peleador veterano que lo decíamos le iba a dar muy buenos rounds a Matisse pero al menos tres o cuatro días después del castigo que ha recibido en la zona hepática una vez más son seis caídas ya de de Marcus Chop Chop Corley si la próxima semana daremos los resultados finales de esta votación estamos ya en el octavo asalto este combate que está pactado a 12 cuántas veces ha caído yo ya perdí la cuenta seis veces espero que la séptima sea la última seis pues un seis y media pero es demasiado venir en un round tres veces caer tres veces regla de tres caídas y la regla de humanidad caridad humana por parte del referí de Hernán Guajardo y también otra vez otro gancho y no recuerdo una pelea donde un peleador haya caído siete veces yo tampoco o por lo menos no en Estados Unidos no lo hubieran dejado continuar déjame decirte otra vez el gancho a la zona hepática ganar esta contienda es momento de que alguien piense por Chop Chop Corley y no dejen que él siga haciendo esto eso fue resbalón y ya finalmente el golpe que no existió el nuevo campeón intercontinental OMB el superligero Lucas Martín Matisse Bernie termina lo que estabas comentando aquí y que no existió la espécie